Música Al norte de la provincia de Burgos se encuentra la Cueva Palomera, localizada en el Monumento Natural de Ojo Guareña, una maravilla oculta bajo tierra que se ha abierto al público por primera vez. Una opción que repercutirá en el turismo de calidad de Castilla y León. Las cuevas que generalmente sirven para esconderse en este caso, sirven para encontrarnos con nuestra realidad, con nuestras raíces, con nuestra historia, con nuestra fauna y nuestra flora, y que yo creo que todos podemos y vamos a partir de este momento a poder disfrutar. Una oferta de turismo sostenible a través de un producto especializado de interés cultural dentro y fuera de las fronteras de la comunidad. A través de este producto especializado, con Ojo Guareña como monumento natural, pero con una cueva única en España visitable, la más grande de España visitable, pues podemos dar un paso más hacia la internacionalización y en eso vamos a trabajar. En el año 2014 estaremos presentes en 11 ferias internacionales y allí podemos también ofrecer este nuevo producto especializado. Un proyecto reversible, respetuoso con el medio natural y de bajo impacto, que permitirá a los visitantes disfrutar de una vivencia educativa y recreativa única.